¿Qué onda amigos de Minguez? Estamos aquí en la tienda Nefinestorm Vamos a hacer un unboxing de Bitduels y aquí está la tía Peruvita Veamos que sale en esta mierda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 3 30 ¡America! ¡Pues bueno amigos! Salieron muchas Supers Cinco Supers y cuatro Ultras Este es el ratio más o menos de las cajas Pues creo que nos salió bien porque nos salieron las dos más padres Y dos funciones para mi extrae que no voy a usar pero ahí van a estar Pues nada amigos a ver como nos va en el torneito Gracias por ver el video